¡Vamos! La última película que tenemos. Así es que... ¡Miren los demás! ¡Qué bonito baile este señor de veras! ¡Ahora el aplauso! ¡El aplauso del público presente! ¡Venga los aplausos a los de tres! ¡A la una, a los dos y a los tres! ¡El aplauso ya para nuestro santo patrón San Dionisio! ¡Eso! ¡Gracias por esos aplausos! De veras nos damos el gusto de estar con ustedes conviviendo compartiendo alegría en honor a nuestro santo patrón San Dionisio y recuerden que para el miércoles probablemente llegan ¡Fectadores del Norte! Pablo ¿Es cierto o es falso? ¿Cierto o falso? ¡No es cierto! ¡No es cierto! Vamos a hacer una cosa mi amigo ¡Somos dos los que cantamos! ¡Ay! Por lo menos dígame si hay un Pablo para allá del vocalista ¡Que levante la mano Pablito! ¡Sale pues! ¡Le vamos a regalar el aplauso para Pablito! ¡Felicidades! ¡Te llevaste a llevarse tu película! ¡Que invitas para allá! ¡A la suegra! ¡A la suegra! ¡A la suegra! ¡A la suegra! ¡Cuidado cuidado cuidado cuerdado compadre ¡Eso la hace el puro, la hace el puro! ¡Felicidades! ¡Ahora sí! ¡Ahí está la bola! ¡Ey chile primo! ¡Ey chile mijo! ¡Ey chile mijo! ¡El segundo aire! ¡El segundo aire! ¡El segundo aire! ¡Se va! ¡Se fue! Cuando te me sientas seguro, cáile, cáile esa pierna pesada sobre el lomo de ese bonito ejemplar. Vamos por ahí compadre. Bueno, el jinete pida puerta. Puerta, señoras, este señor esperado. Cuidado, cuidado. Y se fue el jinete. Lástima, Margarito. Lástima, gracias. A toda la raza que colaboró con sus grandes toros, con sus grandes ejemplares, con toda la raza que le echó la mano para el jaripeo ranchero. El señor dueño del R-15. El aplauso para el señor dueño del R-15. Sale pues, necesitamos la presencia del señor ganadero, de un toro llamado Zapata. ¡El Zapata! ¡El aplauso para ese toro! Por favor. Y también necesitamos la presencia de un toro, de un dueño del toro llamado El León de la Sierra. Por favor. El aplauso para ese señor ganadero, El León de la Sierra. Vayan pasando, por favor. Señores ganaderos, dueños del León de la Sierra. Y otro toro llamado El Agilillo. ¡El Agilillo! Para el quinto lugar. El aplauso, por favor. Hace entrega el señor regidor de salud, compa Anastasia Hernández. Vayan pasando por su premio, por favor. A ver, el premio del quinto lugar. Un toro llamado El Agilillo. ¿Va a este pasando, señor ganadero? A ver, señor ganadero. Ahí está. Pase por su premio, quinto lugar. ¡El aplauso para el quinto lugar! Ahí está los aplausos. ¡Sale pues! Nos vamos para el cuarto lugar. El cuarto lugar. Lo ocupa, nada más y nada menos, El León de la Sierra. Que hace entrega a este premio al síndico suplente, compa Senso Núñez. ¿Verdad, compadre? ¿Estamos bien? Ahí está. Para un cuarto lugar, el dueño de El León de la Sierra. El aplauso para El León de la Sierra, por favor. Ahí están los aplausos. ¡Sales! Nos vamos para el tercer lugar. ¿Verdad, compadre? Para el tercer lugar. El tercer lugar lo ocupa, nada más y nada menos, un toro llamado, El Zapata. Es Homero, que pasa por su premio. Hace entrega al señor presidente suplente, al señor Bonifacio. Para, compadre, el aplauso, el aplauso bonito. Para el tercer lugar. ¡Sale pues! Nos vamos para el segundo lugar. Segundo lugar, nada más y nada menos, el R15, que se lleva un bonito becerrito, ¿verdad, compadre? Es Homero, el segundo lugar. Se lleva un becerro con un valor de 2.600, donado por el señor. Señores Mezcaleros, marca el golpe. Hace entrega por allá. El bueno, entrega al síndico, al señor Adolfo, ¿verdad, compadre? Entregame el torrito, por favor. Ahí está el torrito. El segundo lugar. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Que viene también donado por los Mezcaleros, marca el golpe. ¡Sale pues! Nos vamos con el primerísimo lugar. Primer lugar, un toro. Con un valor de 6.000 pesitos. Donado por los hermanos y cuantos vende. Sale pues, primer lugar se le lleva un toro llamado El Retrato. ¡El aplausos! Y el premio es lo que le entrega el señor presidente municipal. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Vienen los siguientes premios a cargo de mi compa Manuelito. A ver, compa Manuelito. Ahora sí. Los siguientes premios para el compa Manuelito. Están los premios de los toros. A ver, comité pro, échenme la mano. Al gran amigo El Cachorro. ¡Jinete El Cachorro! A ver, el jinete. ¿Dónde se encuentra el jinete El Cachorro? Pásale. Pásale al centro. Pásame al centro, compadre El Cachorro. Como cuarto lugar, mil pesos donado por el profesor Nicandro Contreras. Hace entrega el señor Roberto Martínez Santiago. Al guerrero Azteca. Al guerrero Azteca. ¡Venga el aplauso del público, hombre! Eso, gracias por esos aplausos, de veras. Vamos para el tercer lugar. El tercer lugar se lo lleva con un valor de mil doscientos pesos. Y le hace entrega el síndico municipal, el señor Adolfo Luis Morales. Y ocupa el jilguero, el tercer lugar. ¡Vámonos, jilguero! Pasa por tu premio, compadre. Y para el segundo lugar, un chaleco con valor de mil quinientos pesos. Y le hace entrega el alcalde suplente, al gran amigo, al niño sin amor. ¡Venga el aplauso! ¡Venga los aplausos allá para el público presente! Y para el primerísimo lugar, una chaparrera con valor de mil setecientos, hace entrega al alcalde único constitucional, el señor Agustín Jerónimo. ¡Venga para el inquieto! ¡Y vengan los aplausos, hombre! ¡Venga los aplausos, hombre! ¡Es muy! ¡Muchísimas gracias! Este es el aplauso, hombre, que se llevaron a cinco primeros lugares. ¡Ahí está el aguacate de Huilá! Y también, por supuesto, al compa Lorenzo Hipólito. A ver, compa Lorenzo Hipólito, por favor. Lorenzo Hipólito. Y también al compa Julián del barrio Morelos, por favor. Al compa Julián del barrio Morelos. Y también, por supuesto, al Indio. ¡Los lazadores, por favor! ¡Nos vamos a la premiación! A ver, comités, solamente necesitamos la presencia de los comités. ¿Quiénes van a entregar a esta premiación? Por favor. Ya contamos con la presencia de los lazadores. Por allá, ahí está el compa Manuel Lindo, ahí está el compa El aguacate de Huilá. Tenemos a Lorenzo Hipólito, tenemos a Julián del barrio Morelos. Al compa Manuel Lindo de Huilá, el aguacate de Huilá. ¡Garabén, compadre! Tenemos el aguacate de Huilá. Tenemos a los lazadores. Para el quinto lugar, lo ocupa nada más y nada menos el Indio. ¡El aplauso para el Indio! ¡Hace entrega el representante del barrio La Libertad! ¡Eso me lo aplauso! ¿Puede estar pasando, compadre? ¿Puede estar pasando, Indio? ¡Hace entrega el representante del barrio La Libertad, por favor! ¡El aplauso, el aplauso para el quinto lugar! ¡Ahí está el quinto lugar! ¡Sale, pues! ¡Bien! Ahora nos vamos para el cuarto lugar. El cuarto lugar lo ocupa nada más y nada menos el compa Julián del barrio Morelos que ya se entrega el representante del barrio La Libertad de Fátima con un valor de 300 pesos y un cinturón mitiado. ¡Eso me lo aplauso! ¡El aplauso, el aplauso para el cuarto lugar! ¡Ahí está el cuarto lugar! ¡Nos vamos para el tercer lugar de los lazadores! ¡Que lo ocupa nada más y nada menos el compa Lorenzo Hipólito del barrio La Libertad de Fátima! ¡Y ya se entrega, compadre, el representante del barrio Centro! ¡El representante del barrio Centro! ¡El tercerísimo lugar! ¡Una botella y un charro con valor de 600 pesos! ¡Tercer lugar! ¡Sale, pues! ¡Nos vamos al segundo lugar! ¡El segundo lugar lo ocupa nada más y nada menos el aguacate de Huila! ¡Era, compadre! ¡Ah, se entrega! ¡El segundo lugar! La madrina A ver, ¿cómo se llama la madrina para allá? Ahí está el segundo lugar ¡Eso! Ahí está el segundo lugar ¡Eso! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Eso, Pedro! ¡Qué guapo! ¡Cuid los aplausos! ¡Gracias! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Ahí está la vida! ¡Vale, compadre! ¡Cokín, gracias! ¡Así terminamos! ¡Y ya ven, chau! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Nada más y nada menos! ¡El seminario de Huila! ¡Nos vamos a la boca! ¡Cuando pide pinta! ¡Ven, dale, vamos! ¡Aprovechalo! ¡No se siente seguro! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítenselo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto se siente seguro! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vueltas! ¡Y vueltas! ¡Y vueltas! ¡Y vueltas! ¡Y vosotros! ¡No lo ingenietes, por favor! ¡No lo ingenietes, nada más! ¡Vamos! ¡Es que no ya sabe que momento! ¡Y una de todos! ¡Ay, no! ¡Ay, no vas! ¡Ay, no vas! ¡Ay, no vas! ¡Ay, que da una monta! ¡Ay! ¡Aguazate! ¡Vamos, compadre! ¡Vas a ver! ¡Vamos, en el aire! ¡No, compara! ¡No, no, no, compara! ¡Ay, no vas! ¡Ahí viene ese famoso venado! ¡Víralo! ¡Víralo! ¡Échale! 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 ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Sácalo el segundo aire! ¡Sácalo el segundo aire! ¡Vamos, vamos, compadre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, mi quinete! ¡Cuidado, por ahí, quinete! ¡Cuando el quinete pida rastro! ¡Únicamente cuando el quinete pida rastro, mi madre! ¡Ya miren el barrio, mi venado! ¡Es de todo, llevado el venadito! ¡Rancho, los aguajantes! ¡Rancho de los hermanos García! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Cuando el quinete pida lazo! ¡Cuando el quinete pida lazo! ¡Únicamente! ¡Lazo, lazo, lazo, lazo pide el jinete! ¡A ver, lazedores, eso es un trabajo! ¡Lacen al toro! ¡No, pero lazo en al toro! ¡Cuando el huello, hombre! ¡Me pasó con paletito! ¡Ahora le ves más buenos burayos! ¡Qué bonito que entrar, de veras! ¡Grado, penero, 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 penero! ¡No vas, compadre! ¡Qué gran toro! ¡Qué ganadero! ¡Estos toros, sí son toros! ¡Todo listo, todo bebrado! ¡Cuando se sienten seguro! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo! ¡Este nada más me ha girado el unerdo! ¡Este nada más me ha girado el borrador! ¡Corre! Gracias.